de la ciudad 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 de ¿Y qué más? Nuevo León y Montesillos. La, 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 la música de barrio, sonorámico. Música Sonorámico. Sonorámico. El Johnny de la calle. Desde Tlaxcala, los hermanos Moreno Barranco, sonido gitano. Suéltala. Suéltala, amigo. Desde Zajandero, Tlaxcala. El triunfador de los sonidos en México, gitano. Báile, sonido gitano. Báile y gozo. La auténtica voz del barrio, Jorge La Voz, Barranco. Para venganar producciones Zanitos de Escojo. Producido Zanitos de Zanitos de Junior. Además se presenta Sonido Amistad Matancera. Vamos a bailar esta noche los carruseles, barmigranales, el sonido de la calle. Viernes quince de noviembre del dos mil diecinueve. Gran baile de aniversario en Montesillo, Texcoco. Pista Canchas, el Huizachal. Evento cubierto y grabado por los mejores canales de YouTube. No faltes. Producciones Lalitos te invita.